Carlos Riva fue la gran fuerza moral en los años de desgracia. Cuando miraba parecía contemplar una realidad invisible. Al lado de sus versos más sutiles e intelectuales, se abrían espacios de dulzura como la balada, pero la reflexión cristiana no aparecería hasta los tres reyes de Oriente, cuando decía con sarcasmo que había de aprovecharse las oportunidades siguiendo concepciones jurídicamente excementes. Fue un gran maestro cordial y auténtico, pero no influyó para desvanecernos y nos ayudó a encontrarnos a nosotros mismos.